¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fueguи! ¡Eso dice! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Los saluda su servidor Jesús Ibarra a través de Sol Grandes, donde estamos ya listos para llevarles un resumen de lo acontecido el pasado 1 de marzo en el Corral Western Club en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, donde la gente abartó el precinto para disfrutar del Festival de Todos, donde Jorge Luis Ramírez tuvo el placer de presentar además de su show Tejano Norteño a artistas como Don Roberto Pulido, quien estaba de manteles largos. Además presenciamos el regreso a Monterrey de los Cuatro Vatos Locos, los García Bros y por supuesto el Golden Boy Bobby Pulido, quien para festejar a su padre le llevó mariachi ahí a este lugar donde vaya. Toda la gente le encantó las mañanitas a Don Roberto Pulido y se vivió un excelente ambiente. Vámonos a la presentación de quien abrió el evento, Roberto Pulido, y nos presentó el tema Obsesión. Continuamos aquí en Solo Grande. Compadre, gracias por estar aquí con nosotros y festejar esta noche, cumpleaños y muchas sorpresas más que traes para la gente de Monterrey. ¡Chivas el que se raje! ¡Que chicas el que se raje! Dijo mi hijo, nada más que lo dijo en inglés. Yo les traduzco, no se preocupen. Señoras y señores, vamos a comenzar esta noche con la música en vivo y qué mejor con uno de los grandes de la música tejana, ¡Un clásico desde Edinburgh, Texas! ¡Lady Santiana, Netflix! ¡Roberto Pulido! ¡Buenas noches, Nuestro! ¡Un aplauso para Roberto Pulido! ¡Gracias! ¡SoloGrandes.com! ¡SoloGrandes.com! Música 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 Adiós, sinceramente Me siento bien Contento de estar con todos ustedes Especialmente esta cantando la canción Dios ¿Qué más? Le doy las gracias a Dios A mis padres En paz descanse Este año pasado Perdí mi madrecita Y no me canso de darle las gracias a Dios Los morales Que nos enseñó Porque la verdad nos pasa como me preguntaron hace ratito Yo quiero vivir, yo quiero morir Como muere mi pueblo Dios Es mucho, muy importante en la vida mía Yo Pero tuve el honor de grabar una canción Con mi padre y también con mi madrecita Yo No me canso de darle la gracias Adiós Acabamos de escuchar Obsesión con Roberto Pulido Que como pudimos ver Estuvo conversando con su público Y se mostró muy feliz de compartir Sus momentos Continuamos con más de Roberto Pulido A través de Sol Grande Y ahora vamos a escuchar La flecha envenenada No sé qué vamos a cantar Enseguida ¿Qué es lo que sigue, primo? Ok, para todos los que andan milíos ¡Ale más la flecha envenenada, compañerita! ¡Ánimo! Estamos aventándonos un palomazo Solocrandes.com ¡Sabes, albums! Mira, mira, mira! Mira, 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 mira Olvy No sé cómo quisiera estar bien, no sé cómo eres, te llamas la fecha. No sé cómo te lo haces, te lo volví a olvidar, que era una fecha y pensabas cuando oras. Yo te pido un pollo como te grababa, y como te grababa a mi corazón. ¡Señor, eres nuevo! ¡Señor, eres nuevo! No te pido un pollo como te grababa, no te pido un pollo como te grababa, que es una lucha y mi fecha, que es una lucha en mi corazón. ¡Vale! No te pido un pollo como te grababa, no te pido un pollo como te grababa, no te pido un pollo como te grababa, que es una lucha en mi corazón. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para Roberto Pulido! Gracias, Luis. Esto es Solo Grandes Y continuamos con una más de Roberto Pulido Algo que fue un éxito y además es para bailar La Ronera, aquí en Solo Grandes Bueno, vamos a seguir adelante, raza Vamos a dedicar el siguiente melodía Muy especialmente para toda la palomía Que nos acompaña aquí de Monterrey Y todos los lugares surcomendecidos Bueno, buenos días, amigos Quedado por hombres La Ronera, raza Solo Grandes, punto com ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 música y vámonos de inmediato con esto que se llama sabes amor aquí en solo grandes solo grandes puntocom música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se llama música y vámonos de inmediato con esto que se ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar Sabes Amor Y en Solo Grandes Ahora le damos play al tema ¿Quién te puede amar? ¡Gracias! Y yo te mil ac 지금 Y yo te lloro ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de escuchar a los García Bros Y ahora en la última parte de este resumen Vámonos a escuchar a Bobby Pulido Y nos arrancamos con el tema Vanidosa A través de Solo Grande ¡Vámonos a las maridosas! Son los grandes punto com 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 Son los grandes punto com